Hola chicos, soy Lola Temprado y hoy os voy a enseñar a hacer este trabajito. Lo podéis hacer en cualquier otro tipo de figura, pero yo he elegido una Virgen María de un misterio chiquitito y precioso que voy a hacer para esta Navidad. Como veréis no lo voy a entelar, lo voy a pintar solamente y bueno, quería enseñaros esta forma de hacerlo envejecida, súper fácil y que va a alegrar vuestra Navidad seguro, seguro, seguro. Así que manos a la obra. Ya tengo la figura de la Virgen con el tapaporo dao. El tapaporo yo lo hago con dos partes de agua y una de cola y le añado un poquito de color para que sepamos por donde va. Tengo la cola de carpintero que nos va a servir también de tapaporo y aquí mi maletín de las pinturas en el que tengo un montón de ellas de muchos colores. Pinceles varios, de varios tamaños y conforme vaya usando otros materiales lo iré diciendo. Mirad, para empezar a trabajar la Virgen, yo le voy a dar una capa de marrón. Es lo primero que voy a hacer. Toda entera, excepto lo que son las manos, la carita, el resto va a ir todo de marrón. Podría ser también en un tono gris, por ejemplo. También nos quedaría bien bonita, toda entera de gris. O incluso podríamos utilizar un azul oscuro o cualquier otro color de fondo que sea así oscurito. Para que veáis cómo queda y para agilizar un poco el trabajo, que no nos ocupe demasiado tiempo, voy a darle dos manos y cuando la tenga ya dada y seca, pues regreso. ¿Veis cómo tiene que quedar? Bueno, una vez que tengo ya la Virgencita con todo el marrón untado y sequito, ahora voy a empezar a darle un pincel seco. El pincel seco es un proceso bastante fácil de hacer. Ustedes ya me han visto en algunos otros vídeos que lo he hecho. Y lo que hace es que facilita muchísimo el trabajo. Sobre todo para personas que tienen el pulso un poquito más. Bueno, entonces, yo voy a hacer un pincel seco con un color enósito rojo. Para hacerlo, voy a coger un trocito de papel en el que voy a fratar para quitar el sobrante al pincel. Ahora hace muchísimo calor aquí y se seca la pintura bastante rápida. Pero bueno, lo normal es que cuando se pinten los velenes, la temperatura esté bastante más fría. Entonces será más cómodo de pintar. Mirad, mojo el pincel. Quito el sobrante sobre un paño o sobre un trozo de papel y voy dando poquito a poquito a todo lo que yo quiera que vaya de este color. Vamos dando siempre en sentido contrario a las hendiduras. ¿Qué quiero decir con esto? Si la hendidura está así, yo le tengo que dar al contrario. Así, con el fin de que se me quede pintado solamente la parte de fuera. Que siempre me quede. ¿Veis como ahí al fondo siempre se ve la rayita en marrón? La parte lisa así se le da todo, pero en la parte que vaya con dibujito hay que respetar siempre la parte interior. ¿Veis qué bonito va quedando? Va quedando un tono, un color así, óxido rojo, un teja, súper bonito. Voy a hacer un vídeo en el que mezcle los colores de forma que se hagan los tonos que yo utilizo. Porque hay muchos sitios donde, por ejemplo, este óxido rojo no se encuentra. Entonces yo voy a hacer una serie de colores partiendo de los básicos que sí que los hay en todos los sitios. Bueno, pues esta parte del vestidito ya está. Solamente se ve esto poquito. Ahora voy a coger este color teja. Este color, que es un color albero, un color óxido amarillo, un poquito más fuerte. Y mezclándolo con el tono óxido rojo que está utilizando le voy a dar unos brochazos también a pincel seco pero solamente en el lado saliente con el fin de dar un poquito de luz y destacar un poco más las arrugas. Ahora voy a coger unos azules para hacerle el manto. Siempre empiezo con tonos más oscuros de los que luego me van a quedar. Por lo tanto yo voy a empezar con un azul un poquito más oscuro. Voy a utilizar un pincel un poquito más grande porque la superficie es mayor. Y ahora, para que veáis lo fácil que hay que no hay que andar con remirgo yo voy a mezclar un poco de este azul que es un azul intenso, un azul vivo con una mojadita pequeñita de negro aquí sobre el mismo papel hago un azul que sea con un tono oscurito y le voy a dar un pincel seco encima del marrón de la misma manera que lo he hecho anteriormente con el otro color. ¿Veis cómo le voy dando? Todavía no hemos mojado el pincel ahora cada vez voy apretando un poquito más para ir untando limpiando sobre lo que ya tengo así le voy a dar a todos estos interiores hasta completar todo el manto. Una vez que ya tengo todo el manto hecho con el azul oscurito ahora tengo dos opciones o bien utilizar un azul claro que tengo aquí o hacerlo yo mezclando un poco de blanco con el azul que ya tenía hecho más o menos a mi gusto. Si opto por hacerlo con el blanco simplemente mojo un poquito en el blanco y mojo un poquito en el azul. con el trocito que tenía con el poquito que tenía de azul más oscuro en el pincel ya me sale un tono de azul grisáceo que quitándole el excedente sobrante que me queda me va a salir un tono más clarito ¿Veis? como va quedando más clarito entonces voy a empezar a darle por encima a pincel seco a pincel seco para que me vaya quedando mucho más clarito por los salientes y la parte de los entrantes se me sigue viendo el marrón y se me sigue viendo el azul oscuro ¿Veis la tonalidad que va cogiendo ya? muchísimos más claritos si nos pasamos de un lado a otro no pasa nada procura no pasaros pero si nos pasamos no pasa nada tiene muy fácil el arreglo porque es un pincel seco bueno una vez que ya están las aguasadas los matices más claros yo voy a pintar un poquito de amarillo como os he dicho lo voy a mezclar aquí con el azul que tenía y con otro poquito de blanco para que me quede un azul verdoso mirad que tono azul verdoso más bonito y ahí ya remato solamente los salientes con ese azul que tiene un aspecto así de viejo y que queda tan bonito ¿Veis la diferencia? entre esta parte y esta ese tono verdoso le queda súper bonito bueno pues voy a darle a todo y regresamos una vez que ya está con el tono adecuado mezclo el azul que teníamos con un poquito de color carne y me va a salir un tono azul pero muchísimo más clarito y no me va a perder la gama de los ojos grisáceos que llevo y ahora mirad esta parte que es el revés de la túnica que lleva María le voy a dar con este color para que se note la diferencia de con de con la otra parte de fuera le doy con un color que es casi casi que color carne y después voy a rematar con un poquito de blanco así es como quedaría esta parte del revés ahora le mojo con un poquito de blanco siempre sin limpiar el pincel para que el color vaya degradando poco a poco y voy dando contraste esta parte de aquí es el revés de la capa también por lo tanto le hago exactamente igual bueno una vez que que he hecho la parte de los reveses con blanquito ahora le voy a hacer la cabeza y se la voy a hacer primero con un color teja y ahora sin limpiar el pincel con un poquito de color carne voy aclarando sin limpiar siempre el pincel voy a aclarar más o menos de ese tono le empiezo a dar con el blanco sin limpiar el pincel y le continúo dando de blanco y me va saliendo ya un cremán mucho más clarito sigues viéndose la parte de dentro y me va quedando esa tonalidad que me encanta que me encanta ni es blanco ni es óxido amarillo ni es beige es un color súper súper clarito y precioso ahora esta parte que es la que sobresale el revés digamos del paño de la cabeza la voy a dar también con mucho más blanco casi pintado mucha más cantidad de blanquito a todo alrededor de toda la cinta esa que va por ahí ya que tengo la cabecita totalmente terminada voy a darle un poco a la cara yo voy a utilizar un color de piel un tono intermedio no es claro claro pero tampoco es un tono oscuro entonces le voy a dar una manita con cuidadito de no salirme a a lo que ya tengo pintado utilizamos siempre para cuando pintamos las pieles tenemos que utilizar un pincel que tenga el pelo suave si es pelo natural mejor para que no nos queden marcas porque luego a la hora de maquillarlo las marcas del pincel siempre se quedan es conveniente que la la pintura esté fluida que no esté pesa porque así deja la marca mucho más más profunda ahora una vez que está la carita pintada voy a hacerle aquí en la separación de la parte blanca del azul le voy a hacer una rayita a modo de adorno para que separe para que separe las dos partes y al mismo tiempo pues le haga ahí una filigrana bonita ahí se la hago y aquí también en la parte de atrás así se la voy a ir haciendo a todo alrededor una vez terminada la rayita le voy a hacer también un adornito por aquí por el borde del pañuelo pero esta vez le cambio al color teja ahora ya para terminar el vestido le voy a mezclar un poco de este color teja con un poquito de amarillo para que se aclare un poco más y veis como va quedando va quedando con bastante más luz que es lo que yo quiero y solamente por lo saliente qué bonito queda voy a hacer solamente la virgen en este vídeo haré otro con San José y otro con los animalitos y con el niño porque quiero que captéis todos los detalles y si no sería el vídeo excesivamente largo le voy a dar un poquitín más de color carne también mezclándolo con el mismo ahora sí perfecto ahora sí está totalmente me gusta bueno pues ahora le voy a pintar la carita le voy a hacer los ojitos y los labios y ya paso a terminarla mira yo le he hecho los ojitos y la boca y no los he grabado porque como son tan chiquitines no se iba a apreciar bien como lo hacía entonces haré un vídeo aparte con un ojito un poquito más grande para que veáis como queda pero bueno aquí podéis ver más o menos los tonos ya terminados voy a esperar un poquillo y le voy a dar cera con betún de judea para envejecerla un poquito y darle un poco de luz y además protegerla imprendo mi pincel escurro el sobrante y le voy a dar el betún de judea con la cera este tipo de pátina no es para tapar imperfecciones hay mucha gente que le da esto porque dicen luego el betún de judea todo lo tapa en la pátina todo lo tapa no, no, no las figuras hay que hacerlas bien hechas y esto es simplemente para proteger y embellecer el trabajo no para tapar nada que se nos seque ni nada cojo con el mismo paño y le voy quitando y ustedes diréis como es que quedan las partes de dentro oscuras si eso no es lo que queremos bueno pues ahora vamos a hacer una cosa un truquillo que yo tengo que es el siguiente yo cojo ahora un pincel otro tipo de brocha este mismo este que está seco y le paso y froto sobre el trapo paso con las hendiduras como ha quedado como coge un montón bueno pues una vez que ya está el tono que que os guste como esto es a gusto de cada uno pues para gustos colores pues ahora ya simplemente se se pasa suavemente con mucho cuidado y no darle arañazo ni nada porque estamos tratando con un material bastante frágil le vamos dando un poquito de brillo mientras se nos va secando la cera y ahora ya que no tenemos ningún cúmulo ahora ya que no hay riesgo de que la cera que tenemos dentro si no sé qué porque ya no hay cera dentro ahora lo vamos a dejar como unos 3-4 minutillos y después le sacamos el brillo ya definitivo ahora os digo un truquillo para que quede una textura preciosa semi mate pero con una con una un tacto piel natural así que vamos a dejar que se nos seque unos minutillos y ahora mismo estoy como y mirad para terminación final y sacarle el brillito yo tengo aquí unos polos de talco yo cojo un poquito de talco me lo pongo en la palma de la mano a ver si se ve aquí me lo pongo ahí en la palma de la mano y ahora enfoco la mano hacia mi figura y empiezo a soplar veis como va cayéndole muy poquito muy poquito bueno pues cuando ya está así ahora cojo una brochita limpia y suave y le paso para que se impregne así en toda ella pero no quedan cúmulos ninguno primero porque la cantidad que le he puesto es muy chiquitita y segundo porque no tenía betún de judea donde pegarse y ahora ya cojo con el mismo trapo le paso le froto y ahora ya sí le saco un brillo semi mate es un no es brillo es el lustre el lustre el lustre es la palabra ese lustre bonito que le queda a las cosas cuando se termina veis no va quedando brilloso pero sí lustroso ahora sí ya solo me queda el último paso cojo un poco de colorete sí colorete del que utilizamos las mujeres para darnos colorecitos las menillas cuando estamos un poquito pálidas y con la misma mano cogemos el trapito untamos un poco y le damos en las mejillas un poquito más intenso un poquito en el resto de la piel tanto mano pie si los hubiera aquí un poquito más insistimos en las mejillas para que nos quede ese tono natural paso y ya tengo mi imagen protegida con mi betún de judea con mi pátina que me he hecho súper barata económica y que me va a dar una protección a mi figura extraordinaria y aquí está mi chiquitina ya terminada más bonita ella con sos de primavera esperando que llegue la navidad para ponerse en su velé os mando un abrazo muy grande a todos los suscriptores a todos los que me seguís quien me manda frases de cariño que me llenan el arma de verdad besitos 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 para todos y hasta el próximo vídeo un abrazo un abrazo un abrazo